muy buena gente cómo están y bueno hoy quiero hablar de esta aplicación que se llama discord que pueden instalar en sus computadoras lo pueden instalar en sus dispositivos móviles y bueno voy a empezar a explicarles pues cuál es el objetivo de esta aplicación y cómo funciona y al final les voy a dar pues un tutorial de las opciones que tienen a la hora de ver esta aplicación no bueno el disco es un programa de comunicación por voz y por chat por mensajes perdón que nos permite prácticamente comunicarnos este esto de aplicación ya más que todo diría para los jugadores pero sólo puede usar cualquier persona obviamente y porque para los jugadores anteriormente si tú jugabas lineas world warcraft o aion entonces un juego que te imaginas y muchos jugadores o contra el strike muchas veces la comunicación ese era un punto muy importante si necesitaba comunicarte con tu clan con tus miembros para poder pues sincronizar pues los ataques o lo que iban a hacer no y por lo que se usaba era se llegaba a usar pues sky se llegó a usar pues mumble se llegó a usar de team speak pero todo esto requería pues un pago no el disco y era muy pesado se consumía muchos recursos y ante eso era muy pesado el móvil y lo que es el tss había que tener un pagar pues el servidor se ha que pagar para tener la sala y bueno el disco es totalmente gratis te permite crear salas y grupos de manera gratuita y sin limitaciones yo en la descripción les voy a dar pues los puntos que tiene discos para que ustedes lo lean y pues forman ya ustedes mismos lo que yo quiero comentarles es que tenemos un grupo ahí abajo en la descripción dejo el link ustedes van ese link y lo que hace es que le va a agregar y los va a agregar inmediatamente al grupo que acabo de crear bueno lo que hace tiempo pero no he hecho el vídeo discúlpenme que es el king of fighter 98 ultimate match online como pueden ver ustedes aquí estoy haciendo pues desde la aplicación de mi celular pero también lo pueden tener en la computadora también es totalmente es muy fácil pero vamos a hacerlo desde el dispositivo móvil ya que pues la mayoría jugamos este juego pues del dispositivo móvil no como pueden ver hay algunos canales yo puedo ver los canales y hay unos canales que se diferencian por algunas cosas uno dicen unos tienen como un numeral vamos a hacer aquí en vista saben como hashtag como lo quieran llamar y otros tienen aquí como un megáfono como este voz qué significa esto pues que estos son salas son salas que yo he creado y pues lo que ustedes pueden hacer con esta sala es que centramos aquí por ejemplo lo que vemos es un chat si contiene un historial volver el historial de lo que han hablado todos ustedes pueden compartir aquí gif vídeos y muchas otras cosas no tenemos una infinidad cosas para hacer y por aquí pueden compartir ustedes información sí porque digamos yo sé que hay personajes que yo no tengo por ejemplo yo no tengo a goenitz y a veces yo no puedo mostrar cómo son todos los elementos de goenitz porque no lo tengo y como no lo tengo no puedo ver los elementos no me permite verlo el juego tengo que tenerlo para que me permita verlos y tampoco sé que se necesita para desbloquear dicho cada uno de los elementos porque uno va desbloqueando y más que nos va desbloqueando te va diciendo necesitas esto van a necesitar esto entonces siempre anda uno ahí pues en ese en ese incógnito con sus dudas entonces aquí pues los que tienen algo y se puede compartir esa información o pueden preguntar a quien tiene algo de enis puede decir el elemento que se necesita y si lo tienes bloqueado que se pide y aquí se puede puede intercambiar información y demás cosas el momento no tengo creo muchos muchos canales voy a esperar pues si ustedes decían pues entrar ahí creo que ustedes usan mucho movimiento del canal y pues crear más salas porque no quieren esto de salas y podría crear canales de cada server pero eso ya los dejo a cuestión de ustedes ustedes me dicen si crea un canal para cada server si por ejemplo una sala de chat para cada server y uno que sea general que es el global y lo mismo con los estos de chat aquí estoy echar vamos a ver que esto de chat este chat no sirve para venir a hablar por ejemplo yo voy a entrar aquí a esta sala le doy clic y le doy conectar voz que lo que pasa ahora yo estoy en esta sala y todos los que vengan aquí y entren a la sala van a vamos a poder hablar si no hay límites no hay nada como pueden ver esto tiene un sistema podemos tiene unas opciones que aquí podemos configurar la canal por eso es para mí pero quizás usted debo lo que quiero mostrarles lo que puedo comentar es quiero pulsar para hablar si puedo poner pulsar para hablar y como pueden ver aquí nos activa mi voz a no ser que yo presiona aquí ahí sí ya puedo hablar también eso es una opción la opción también la tienen pueden la pc igual pero en el momento lo va a dejar esto activa porque el programa puede detecta cuando hay voz hay sonido se activa si viene el anillo verde entonces cuando yo voy a hablar pues se desactiva el micrófono se desactiva totalmente evitando que se escuche sonido de fondo ven como se desactiva y bueno entonces nada les dejo ahí el canal a su disposición a veces yo estaré ahí pueden preguntarme iba a estar también mi amigo verser también que les va a ayudar cualquier cosa cualquier duda pueden compartir información entre ustedes ayudarse entrar y hablar y charlar a veces yo entraré ahí entrar al chat centro puede entrar este ser y pues nada espero que les sea útil gente y bueno ahora sí vamos a explicarle cómo funciona esto de forma breve una vez que nosotros nos creamos nuestra cuenta para uno agregar amigos necesitamos que su nick y su id como pueden ver ustedes aquí si yo me vengo acá pueden ver que aquí sale mi nick que es djksnay pero fíjense las mayúsculas tienen que tenerlas en cuenta las letras capitales la d y la s y el numeral numeral 5308 ese numeral o ese hashtag es mi id y es importante cuando éste vayan agregar a alguien que ustedes vengan aquí amigos sean aquí agregar no creo que no ahora está aquí conversar no quiero ah perdón no es que yo voy a agregar a alguien amigos me voy aquí amigos le voy a agregar acá y bueno como pueden ver introduce el discord y luego el tag o el hashtag entonces sería pues que ten en cuenta con las letras capitales de jk es ney y ahí colocan ustedes el numeral si como le dije y ahí ya le pueden enviar la solicitud ten en cuenta las letras capitales de sus amigos los que se han puesto y bueno digamos que ustedes ya están en el este ya saben cómo agregar amigos ahora quiero mostrarles cómo pueden crear sus propios grupos ustedes pueden crear sus propios grupos y es muy fácil ustedes ven aquí donde está esto aquí podemos agregar un nuevo grupo crearlo como pueden decir pueden añadir un nuevo servidor si le puede decir crear nuevo servidor y ustedes le colocan el nombre y no aclaró porque ya tengo que ver este es pero me salgo acá como pueden ver si yo no sé si yo no doy colgar yo nunca va a salir de esta sala no sé que la aplicación se destruya vale yo puedo minimizar esto por la vez de eso va a seguir activo entonces voy a bien ya he colgado ya estoy desconectado totalmente y ahora si ya puedo pasar a enseñarles algo bueno como pueden ver ustedes tengo unas categorías si hay que tengo que hacer la categoría que este es channel o sea canales de texto canales de voz ya que cree otra otra que es la de singapur o sea el chat una cartes que tienes que pues ahí nosotros podemos crear todas las salas que queramos y en esa categoría en singapur puedo crear todas las salas que quieran en el momento solamente que la hoja general pero digamos que voy a agregar una nueva categoría y en esa categoría voy a ingresarle nuevas cosas entonces vamos a venir por ejemplo a ver a singapur si no vamos a venir acá vamos a ir aquí tenemos que aquí no nos estamos bien vamos a ir como aquí ajustes del servidor y vamos donde dice canales y le voy a decir aquí y que yo puedo manejar pues los canales y eso no puedo porque ahora sí le que quiero agregar una nueva categoría como agregó una nueva categoría es esta rama que está acá si esta rama que los los separa la estructura bueno esto es para agregar nuevas categorías esto es para agregar simplemente un canal de voz o una sala de chat si en sala de chat y sala de voz cuál es el hashtag es sala de chat y de mensajes y otras cosas y el del megáfono es para charlar entonces creo una nueva categoría y voy a ponerle por ejemplo digamos server tiene que tener en cuenta que no podemos poner espacios luego como va a hacer es hacer raya pisos o si no también ustedes pueden usar letras capitales server si internacional pueden hacer letras capitales o usar raya piso muy bien vamos a dejarlo así server internacional aquí puedo es para si quiero que la sala sea privada entonces solamente no pueden estar las personas que yo les dé el permiso de entrar bueno entonces lo creo perfecto entonces ya tenemos una nueva categoría aquí la pueden ver server internacional pero no tiene nada dentro entonces voy a ver aquí en el más de la de la categoría y por eso si va a crear un canal el canal se va a llamar por ejemplo vamos a crear un canal que sea del server del server server 1 server 1 al 10 vale vale vamos a hacer así un ejemplo esta chévere hacer eso así pero podemos hacer también server 1 y 10 por ejemplo así eeeh aquí yo escojo como quiero que la sala que sea de que tipo si sea de texto si o si sea de voz si y también si quiero que el sancan pues la sala sea privada entonces no se va a hacer simplemente de texto voy a darle pues nada crear aquí en el signo de el chulito y como pueden ver ya está creado server 1 y 10 y aquí tenemos más opciones para dejar mensajes anclados y pues para hacer la configuración del canal bien tema del canal si bien mensajes anclados silenciar server y aquí lo que podemos hacer si aquí tenemos así la administración permisos de usuarios añade un rol añadir un miembro ve entonces eeeh esto es para confirmar de que este canal no es no safe for work o sea que puede contenir puede tener contenidos puede contenido explícito en este canal entonces si este canal tiene contenido explícito marcamos esto de esa forma cuando alguien vaya a entrar ahí le va a decir oye este canal contiene contenido explícito y para poder acceder a él debes afirmar que eres mayor de A eso es importante para que ustedes tengan sus canales y luego no los demanden o para que le den moderación mentiras que le den moderación a su canal eeeh bueno entonces ahí ya creé un n talk lo mismo es para crear una sala de waving chat de voz de voz La sala de voz Simplemente en vez de seleccionar el hashtag Seleccionan el de voz ¿Qué otras cosas puedo hacer? No, no va a crear aquí nada Vamos a venir acá Ajustes, que vamos a ir por acá Para mostrarles Aquí pueden crear una categoría directamente Porque ya tengo Me ha fijado Vamos a ir aquí a ajustes del servidor ¿Qué más ajustes hay? Muy bien, miembros Aquí podemos ver los miembros De aquí, que hay en el momento Vamos a venir ahora aquí a Seguridad, aquí tenemos seguridad Ah, esto es para Para la seguridad del servidor Para los canales Voy aquí a la moderación Ok Estos son algunos requisitos Que podemos ponerle al servidor ¿Sí? Como pueden ver Ustedes pueden leer Ahí está más que Está más que listo O sea, está bien explicadito eso ahí Pueden ir ahora aquí al este Y lo que puedo hacer yo acá es Aquí puedo ver pues estos, estos Aquí no hay ninguna opción disponible Vamos a ver que otra cosa Me puede hacer falta aquí para comentarles Del canal ¿Qué más hace? Me hace falta aquí comentarles Esto es para crear roles ¿Qué más hay por aquí? Y bueno, creo que aquí pues ya estamos Ya estamos aquí Aquí podemos modificar pues el nombre del servidor A cualquier momento Creo que no sería más nada Vamos a ver que hay direcciones hay acá Notificación, mensaje directo Bien Bueno Creo que aquí ya tenemos pues casi todo No sé qué más me haga falta Qué más me estaría haciendo falta Bueno Eso diría todo gente Cualquier cosa Si me falta algo más Pues nada Ustedes entran ahí Y me pregunten Que yo con mucho gusto les colaboro Y nada Yo a veces estaré ahí No, tal vez no esté en el día Pero esté en las noches En el día pues tengo cosas que hacer Pero cuando pueda estar en el día Pues ahí entraré Si no puede entrar en la noche Y pues podemos charlar todos Y nada gente Nos vemos hasta otra Hasta luego